El Negrito Avellaneda Y estoy con doble emoción Y aparte unos compañeros también vinieron a filmar Así que bueno, ha sido muy concurrido y muy lindo Y a los jóvenes, a los jóvenes que no militan Y a los que militan, los invitamos a que se arrimen a las organizaciones de derechos humanos A donde ahí van a tener lugar, van a tener donde esclamarse Y poder hablar y comentar y sentir todo lo que sentimos nosotros En nuestra lucha por los derechos humanos Queremos juicio y castigo para todos los genocidas Civiles, militares, clericales, cárceles comunes para ellos No perdonamos, no olvidamos 30.000 compañeros presentes Ahora y siempre Venceremos Hasta la victoria siempre